Así es, muchas gracias compañeros en los estudios a esta hora del día, lamentablemente tener que informar que otra persona muere a causa de un accidente de tránsito en la capital, esto exactamente en la carretera que conduce hacia Olancho y es que una fémina ha perdido la vida, según la información brindada en el sector habría impactado con un vehículo y al otro lado venía una cisterna y por ello pues rebotó en ambos automóviles lamentablemente impactando contra el pavimento y perdiendo la vida de manera inmediata, hay que tomar en cuenta también que el pavimento en este momento compañeros televidentes de HCH Televisión Digital está húmedo ya que está lloviendo sobre la capital y esto pues es un motivo también para que se den estos accidentes de tránsito lamentables Caballero, usted sabe información, ¿qué fue lo que pasó? No tengo información Bueno, en este lugar ya han llegado autoridades de la Policía Nacional, también autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte quienes están en este momento acordonando la escena, hay muchas personas que observaron lo que realmente sucedió pero vamos a consultar, ¿qué fue lo que pasó caballero? Definitivamente no estoy al tanto, yo vengo llegando Bueno, muchas gracias, hay personas también que se han bajado de sus vehículos, de sus motocicletas para observar lo que está sucediendo lamentablemente una fémina pierde la vida de manera accidental en la carretera que conduce hacia Olancho su cuerpo ha quedado tendido boca arriba en este sector con lesiones pues bastante graves en su cuerpo las imágenes son realmente dolorosas, sin embargo el llamado a la precaución a los conductores que transitan por este sector usted es conductor de motocicleta, un peligro andar en estas unidades, ¿los vehículos no respetan también? realmente que no hay que confiarse ni tanto en el carro ni tampoco en lo que anda uno siempre hay que tener la precaución al 100% de uno porque uno es el que anda, la defensa es uno, pues no la moto ni un carro y lamentable lo que le acaba de pasar a la chava y pues les quiero decir a todos los que caminan en moto pues que se recomienden a Dios él es el único que puede ver con nosotros en un momento así nadie se espera, nadie sabe que puede pasar el momento de salir de nuestras casas y pues bueno lo he hecho ya está usted cabe mencionar que no conoce a la joven y pese a ello se ha parado y pues lo vemos que tiene sentimientos encontrados, algo difícil porque ya que andan en motocicleta es algo que podría pasar sí, es lamentable porque se siente, uno tiene amigos, tiene hermanos y me duele mucho la pérdida de la chava porque no sabe si iba a trabajar o deja hijos su familia, todo es doloroso bueno, muchas gracias al caballero, escuchen ustedes compañeros las declaraciones de este joven quien también conduce una motocicleta y que al ver lo que pasó aquí en este sector se ha parado y prácticamente con lágrimas en sus ojos nos ha mencionado que es difícil ver como una persona ha perdido la vida aquí en este sector hasta el momento la identidad de la fémina se desconoce sin embargo un contacto más adelante nosotros les estaremos brindando mayores detalles sobre este lamentable hecho que pues hoy ha cobrado la vida de una fémina aquí en la capital y también mencionarles a ustedes un enorme congestionamiento vehicular a los alrededores por ello si los conductores nos están escuchando tomar precaución tomar precaución porque todas las personas en este momento todos los días tienen familiares que también los esperan en casa si no tienen consultas con este lamentable hecho compañeras regreso hasta los estudios principales abogado Pablo Gerardo Matamoros состоca unos handsome esteKeeper Felicidades martib Settings mots ys